Salgaso, a casa. Se trata de crear conciencia, de invitar a la gente, exhortarla a que se ponga su cubrebocas, que ocupe el gen antibacterial, que se lave las manos constantemente. ¿Por qué? Porque queremos ya salir de esto, lo más pronto posible. Y si no nos cuidamos, pues ¿cómo lo vamos a lograr, no?